El presidente de la República, Carlos Alvarado, el Ministerio de Salud y la periodista Amelia Rueda fueron los principales líderes de opinión de los costarricenses al inicio de la pandemia. Así lo concluyó un estudio desarrollado por cuatro estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR en el curso Investigación de Públicos y Audiencias. El curso está pensado como una metodología basada en resolución de problemas. Se trabaja con clientes reales, con obviamente problemáticas de comunicación reales y en este caso los estudiantes escogieron el colegio de periodistas que quería hacer un diagnóstico sobre conectividad y sobre influenciadores. Los jóvenes se apoyaron en la cuenta de Twitter de esta institución para identificar quiénes encabezaban e influían en la opinión pública del país en temas relacionados al COVID-19. Para esto, emplearon un software llamado Gephi que les permitió extraer los datos y se centraron en el periodo de marzo a junio del 2020. Dentro de la unidad de análisis que utilizamos fue el tweet, la cantidad de tweets y retweets que tenían las personas o los usuarios de estas redes y después analizamos cómo fue que se construyeron los nodos o los flujos de conversación de estos influenciadores. Según los resultados, la mayoría del contenido que se generó y consultó referente a la pandemia se centró en lo informativo, social y económico. Además, se reconocieron líderes de opinión en cada una de las provincias donde destacaron los periodistas Diego Delfino y Gustavo Retana y el noticiero Telenoticias. La principal importancia de este primer pulso que nosotros hacemos con esta metodología es que puede aplicarse al momento de hacer estrategias de comunicación al menos en un nuevo contexto o en un nuevo ambiente, digamos, como puede ser incluso las elecciones electorales que vienen en este nuevo periodo de 2022. Ya se proyecta efectuar este tipo de investigación en otras redes sociales con el fin de determinar los líderes, sus niveles de influencia y posteriormente realizar análisis comparativos. Usted puede consultar los hallazgos de este estudio en la dirección ucr.ac.cr slash multimedios slash documentos.